Y bienvenidos a gozar las fiestas de fin de año y carnaval Mucho cariño a la familia Guerrero-Botina Hola, me llamo Frido, soy de Alemania, cumple hoy 25 años y es un cumpleaños muy chévere, la playa está muy bonita y también Puerto Caicedo es chévere también. Me gusta mucho, la gente son amables, la vida es tranquila y la comida es rica también. En total, perfecto. Yo me voy pa' mi pueblo, donde están mis amigos Porque mi pueblo es tan bello y sus fiestas son tan buenas Se goza con alegría y así se olviden las penas Oea, yo me voy a gozar, oea, yo me voy a bailar Fiestas y carnavales que me llenan de alegría Son lo mejor del mundo, fiestas en la tierra mía Y esto es Pa' que lo doce, doctora Gustali García, con mucho cariño Música Y moviendo la cinturita, vaya y pa' acá Yo me voy pa' mi pueblo, a mi pueblo querido Yo me voy pa' mi pueblo, donde están mis amigos Porque mi pueblo es tan bello y sus fiestas son tan buenas Se goza con alegría y así se olviden las penas Oea, yo me voy a gozar, oea, yo me voy a bailar Fiestas y carnavales que me llenan de alegría Son lo mejor del mundo, fiestas en la tierra mía Música Fiestas y carnavales que me llenan de alegría Son lo mejor del mundo, fiestas en la tierra mía Música Y para Juliana Ruiz, gózalo Música Y se prendió la fiesta Música Y esto va pa' la colonia nariñense Música Esto es lo que se goza, sí, en mi tierra hermosa Esto es lo que se baila, sí, de fiesta sabrosa Esto es lo que se goza, sí, en mi tierra hermosa Esto es lo que se baila, sí, de fiesta sabrosa Baile sureño Música Nadie queda sentado, todo el mundo se alborota Bailan en cualquier lado, con chancletas o con botas Música Ya se prendió la fiesta y es hasta que se amanezca Fiesta es la más sabrosa, sí, de fiesta sabrosa Fiesta es la más sabrosa, sólo en mi tierra hermosa Esto es lo que se goza En la fiesta sabrosa Esto es lo que se goza En la fiesta sabrosa Exclusivo Ocaína Estéreo Y con mucho cariño para la familia Guerrero Botina Esto es lo que se goza En mi tierra hermosa Esto es lo que se baila En la fiesta sabrosa Esto es lo que se goza En mi tierra hermosa Esto es lo que se baila En la fiesta sabrosa Y en pasto lo goza Gerardo Álvarez Nadie queda sentado Todo el mundo se alborota Bailan en cualquier lado Con chancletas o con botas Ya se prendió la fiesta Y es hasta que se amanezca Fiesta es la más sabrosa Solo en mi tierra hermosa Ya se prendió la fiesta Y es hasta que se amanezca Fiesta es la más sabrosa Solo en mi tierra hermosa Esto es lo que se goza Esto es lo que se goza Esto es lo que se goza En la fiesta sabrosa Es la fiesta sabrosa Y todo el mundo brincando Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ginette López. Es la primera vez que estoy acá en Puerto Caicedo gozando de estos carnavales que son espectaculares. Invito a toda la gente de Colombia y el mundo entero a que vengan acá a gozarse del mejor carnaval. Y esto es con mucho cariño a toda la gente de Caicedo para sus fiestas de fin de año y carnavales. ¡Rózalo! Tengo la suerte de haber nacido en este pueblo tan bello y tan querido. Tengo la suerte de haber nacido en este pueblo tan bello y tan querido. Aquí está lo que yo quiero, esa amistad es la gente de mi pueblo. Y eso es con mucho sabor y alegría para toda la gente de Puerto Caicedo. Lo que más me gusta es esa alegría que se vive en mi tierra cada nuevo día. Y lo que más me gusta es esa alegría que se vive en mi tierra cada nuevo día.